Palabra no me tocan, adentro hay un volcán Y pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi corazón, una desolación Y soy como un lamento, un lamento boliviano Y ya despertó, y pronto va a estallar A nadie la hace caso Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota Y siempre brillará Yo estaba aquí Y por siempre Ven a los pies en cama Que los viajantes se van a volar ¡Saxo! ¡Saxo! Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Ven a los pies en mi cama Pero los viajantes se van a volar